¡Súper Rating! ¡Susper Rating! ¡Banuski, con la rutina del programa en este Super Rating! Fíjense cómo subo el Rating en la llegada de ella... a ver, giró un poquitito, ahí estamos... 45 puntos, giró un poquito 25 Nos quedamos con 25 porque hay muchos, gracias manuski Venga acompañeme, vamos a imprimir la velocidad a este programa Y hablando de imprimir aquí le damos la bienvenida a Pachu Peña José María Peña, reconocido actor que no va a ningún programa y nos elige a nosotros. Pachu Peña, genio para él Sube el rating con su presencia, como siempre. Le vamos a hacer una propuesta. Pachu Peña ha desafiado su integridad física tomando litros de cerveza sin parar. Ha hecho la vertical, ha hecho un montón de cosas. La vertical última vez midió 45 puntos de rating. La vertical de José María Peña. No hay nadie que haga la vertical como él. Pero hoy, José María Peña, acompañame. Bueno. Lo vamos a hacer integrar en este desafío. Este horno, vamos a abrirlo. A ver, Julián, si tenemos el efecto. Está a 250 grados centígrados. Estatuto, estatuto. Estatuto, estatuto. Vamos a tratar de que José María Peña, al mejor estilo Susana Jiménez, se meta dentro de este horno. Vamos a ver si lo puede lograr. Mientras vamos subiendo la temperatura, te cuento que mucha gente nos está llamando, preguntando cómo va a ser lo del programa. Siguen hasta fin de año. Sí, está todo bien, está todo bien. Está reasentado el programa, estamos disfrutando. Sigue el ricos y mocosos, me dijeron. Sigue el ricos. Bueno, perfecto. Ahora sí. Pachu Peña, sube el rating. Vamos, sube el rating. Ahí está metiéndose José María Peña, artista reconocido. Está metiéndose. Esto es un rating. Viene Banuqui, para decirles a todos ustedes que hay temperatura, vamos a poner estas empanadas crudas. Así que quedate por ahí, a ver si lo tenemos. Acá tenés las empanadas. ¿Cuántas empanadas ve, Pachu? Hay cuatro de carne y una de atún picante. ¡Ah! La ponemos aquí. La ponemos aquí. Cortada a cuchillo. A la chazo. A la chazo. Cortado a la hacha. Ahí estamos poniendo exactamente para que usted tenga el panorama de cómo salen las empanadas y cómo sale José María Peña. Vamos ahora. Gracias, Banuqui. Esto es super rating. No hay tiempo que perder. Como el tiempo que no se pierde en la cocina, de la mano de Chichita, ¿qué querés que haga? Porque Chichita, ¿qué querés que haga? Nos habla de una receta milenaria. Sí, la escuchamos. Bueno, hoy decidí que voy a cocinar un guiso de... Ponele ritmo porque vengo a 200 y me voy a clavar un poco. Un guiso de lentejas que... ¿Cómo se hace el guiso de lentejas? Todo con este frío que tenemos. Sí, sí, que no se va el frío. Bueno, esta es una receta que hacía mi abuela, ¿no? Yo creo que cada una en su familia debe tener de hace mucho... Así queda el guiso de lentejas. De esta manera. Después, al final del programa, lo vamos a estar diciendo. Y ahora, con estos cuatro puntos de rating, es hora de levantar. De levantar el humor. Con el humor de Tomatitos Penas, que no tiene penas, tiene alegría. Primer chiste, vamos. Levantamelo. Resulta que el señor se casa, luna de miel, pero no hacía nada. Iba a pescar. Pescaba, pescaba. Le dice, viejo, usted se tiene que cul... a su señora. Dice, no. No, tiene sigil y le cae de puta. No, no, no. Hágale, hágale, lo gente, ¿no? Tiene una hemorroide de la puta que la parió. No, no. Que le chupe la chuta, ¿no? La peorrea, se le caen los dientes. Y para qué mierda la trajo. Porque caga unos gusanos así con esos pescos. El humor, con estos 70 puntos del rating, le agradecemos al hombre que nos iba a hacer reflexionar a partir de su hora de bien en la base de Piscicomodoro Marambio. Vaya, vaya, vaya retirándose. Porque su imagen no me acompaña. El uno cortito de Tomatitos Penas, le retiramos al hombre que hizo patria y que hizo una escuelita, pero vamos a algo que nos importa. Otro, rapidito, cortito. Rapidito, sale el preservativo de la ducha, va al placar y dice, ¿y ahora qué poroña me pongo? Vamos ahora a hablar de nutrición. Nos han hablado y nos han llamado vía e-mail, en este caso, nos han pedido que hablemos de la nutrición de las frutas y de la maduración de las frutas. Para eso, hablamos con una persona catedrática en Carvara. Su nombre y lo escuchamos. ¿Qué tal, Milton? Mi nombre es Edward Gasso. Yo soy nutricionista y especialista en platos frutales. Bueno, rápidamente, ¿para qué vino? Fíjate qué bueno, ¿no? Qué importante es remarcarle a la señora la importancia, valga la redundancia, que tienen los platos frutales. La maduración del melón, la maduración de la banana. Bueno, vamos, atención, porque esta persona, vamos a cambiar un poco lo suyo. Yo sé que a usted lo va a sorprender. Lo invitamos a este señor porque detrás de este nutricionista esconde un sex stripper. No habla de la maduración de la banana, sino de la banana madura. Hace siete años que esta persona, hace siete años que esta persona, esta persona tiene el miembro tieso. Siete años que tiene el miembro tieso y hoy se dedica a esto. Aquí lo tenemos. Él es el hombre que nos va a hablar en un ratito sobre el sexo nocturno y la gran cantidad de clientela que tiene, masculina y femenina. Ya estamos con estos 50 puntos de rating y ahora sí, el aplauso, más que cálido, para darle la bienvenida a José María Iquitus. Iquitus, la gente también nos pide saber de tu infancia en Rosario. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios pasando un buen momento laboral. Nada, Rosario Fer es una ciudad como todas las ciudades del interior. Es una ciudad de casas bajas. Te agradecemos. Nos quedaríamos toda una noche escuchándote, pero estaba hablando con la producción. Yo cuando me dijeron que vos venías, dije, qué bueno tener un programa dedicado a él. Como cuando Mirta Legrán lo llama al presidente. Lo homenajea. Lo homenajea. Me gustaría invitarte a otro programa. Bueno, vamos ahora rápidamente, no al humor de pena, sino al horno. ¿Cómo estás, José María Peña? Me estoy cagando de calor. Oye, ya estamos con José María Peña. Abrimos a la una, a las dos y a las tres. Sale José María Peña. ¡Ahí está saliendo! ¡Sale, horno! ¡Horno! 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 Observen el aplauso y observen cómo han quedado las empanadas. Estamos en 98 grados centígrados y 98 puntos de rating. Esto nos pone muy contentos. Sí, carlocho. Sí, ya estamos yendo a la pastilla central. Mirá, ¿estás cómo estás? Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ahí la coma. ¿Te acuerdas que estás caliente? Tengo miedo que te quemes casualmente. ¿Qué opinás de Banuqui? Está bárbara. Está re caliente, José María Peña. Muy caliente. Nosotros nos vamos ahora a la pastilla de la música y de la emoción. Claro que sí, aquí estamos en la pastilla de la emoción junto a la Liga de Amas de Casa de Don Torcuato. Atención con este cuadro. Me hablaron muy bien de ellas. Me hablaron muy bien de ellas. Hacen percusión con cacerolas, sonidos del altiplano. Lo que recaudan lo donan a un instituto de beneficencia infantil. Vamos a escucharlas porque dicen que hacen un show con música extraordinaria. La escuchamos. Vamos. Agradecemos a las chicas. Gracias. Vamos ahora a otro de los acontecimientos musicales aquí en Super Rating. Hablamos de cacerola. Hablamos de mil de atias y el tema hit. ¡Lustrame la cacerola! Mi chico se fue con otra y yo me siento muy sola. Préndeme tu horno caliente y te doy mi cacerola. No aguanto la cacerola, apúntame tu pistola. Que yo con manos arriba te entrego mi cacerola. ¡Mueva, mueva, 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 mueva. ¡Una despedida! Contratación de Gustavo Papán y Luísson ¡Mueva, mueva! ¡Hola, hola! ¡Que yo te doy mi cacerola! ¡Mueva, mueva! ¡Hola, hola! ¡Que yo te doy mi cacerola! ¡Mueva, mueva! ¡Hola, hola! ¡Que yo te doy mi cacerola! ¡Hasta la semana que viene! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Que yo te doy mi cacerola! ¡Chau, chau, chau, chau!